Vas a dudarte Te vivimos todos juntos Nunca queramos felicitar Te vivías que tú naciste 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 Ya viene apareciendo Cada luz del día lo hació Levantante de mañana, mira que me amaneció Si yo pudiera bajarte, hacer freya que un bebé Para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero Compa, mire sus señores, me tendrían, me voy a adornar ¡Ay, no más! Que os sirva ese fuerte aplauso para nuestro compa Chuy A ver, eche un torito aquí, compa ¡Ay, no más! ¡Ay, por fin! ¡Que sea algo que venimos a cantar! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Happy Birthday Coca! ¡Ay, no más! ¡Letra un gozo! ¡Qué le dices!